¿Cree que la de Sánchez no se justifica? Pero en definitiva, no deja de ser una infracción que se provoca por impotencia porque Peñarol no ha podido en los últimos tiempos con la cantidad de jugadores que Nacional ha puesto en el campo de juego que son superiores, por lo menos los que tuvieron este último miércoles, notoriamente superiores a los que tuvieron. Yo creo que Sánchez bien pudo ser impulsado antes cuando, por ejemplo, le dio un golpe a Vidal González allá contra la tribuna olímpica en una jugada que se dio a lo largo del primer tiempo del Coteco. Pero pienso que no correspondía en el momento que se realizó la expulsión de Sánchez porque si bien comete una falta, en esa circunstancia era una pelota jugada profundamente.